Y en relación a Honduras, varios relatores y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas acogieron con beneplácito la decisión de un tribunal hondureño de condenar a los asesinos de Berta Cáceres, defesora de los derechos ambientales, pero reiteraron su preocupación por el hecho de que los autores intelectuales de su asesinato sigan en libertad. Y es que un tribunal de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ex empleados de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. DESA, contra la que se opuso la líder indígena, asesinos contratados por esta empresa y un oficial militar activo fueron reconocidos como responsables del crimen. La activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, más de dos años después. El tribunal de Honduras condena a siete hombres por este crimen, pero sus familiares y el pueblo Lenca, al que pertenecía la líder, continúan luchando en el proceso. Aunque este es un gran paso, los autores intelectuales del asesinato aún están libres. Reclaman justicia los familiares para Berta Cáceres, sentencias acordes al delito para los siete hombres encontrados culpables y también para quienes planificaron y ordenaron el crimen. El grupo de expertos de la ONU instó a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todos los defensores de los derechos humanos en Honduras, asegurando que se trata de algo imprescindible para su labor, especialmente en el caso de los defensores del medio ambiente. Bueno, y por cierto, también en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH instó a Honduras a revocar la concesión de una obra para construir una represa en tierras ancestrales indígenas que motivó este asesinato, el del ambientalista Berta Cáceres. Según una audiencia pública, durante el periodo de sesiones de la CIDH en Washington, las autoridades de esta organización cuestionaron el permiso otorgado por el Estado hondureño a la empresa de desarrollos energéticos SADESA para la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Hualcarque, a la cual se oponía Berta Cáceres. Gracias. Gracias.